La Hibeck, Butchat Pro, un beso Como te digo todo lo que en mi provocas Cuando te miro ansio besar tu boca Pues tienes todo lo que yo mas quiero Mi firme vato, mi firme amor cholero En el estéreo esta música lenta Mientras te forjo un toque y me acaricias con las piernas Todo me gusta de ti, en verdad que me encantas Por eso es que te canta mi hijo tu mami la gangsta Quiere un impala si quiere yo se lo apaño Es tóxico el amor pero aunque me haga daño Siempre pa'l frente nos miran indecentes La gente si nos miran son un par de delincuentes La vida loca se refleja en la piel En tus ojos cuando dices que sea yo tu gran mujer Por eso quiero que esto nunca se acabe Si tu por mi te rifas yo por ti rifo en las calles Cuando me toca siento que me elevas Fuera del mundo junto a las estrellas Un beso tuyo enciende toda mi alma Ven junto a mi papi quédate aquí en mi cama Cuando me toca siento que me elevas Fuera del mundo junto a las estrellas Un beso tuyo enciende toda mi alma Ven junto a mi papi quédate aquí en mi cama Cómo me encanta lo que hay entre tus piernas Solo es pensarte, haces que yo me encienda Quiero llevarte a mi cuarto, cabalgarte y que me pongas en cuadro Un beso, un beso, un beso The fuckers, un beso Un beso, un beso